Música Ustedes, como cabezas de esta corporación, deben transmitir a todo el cuerpo de policía de Monterrey que cada día es un reto para hacer respetar la ley, pero siempre respetando los derechos de los ciudadanos. Sí, alcalde, así será. No merecemos ser las víctimas de la autoridad. Suficientes grupos e intereses y criminales nos victimizan a diario como sociedad como para que sea también la autoridad uno de los principales victimarios. En esta ciudad todos somos iguales y todos debemos de ser tratados con respeto. Usted, usted, usted y toda la corporación deben de ser ejemplo de congruencia. Sí, señor. Alcalde, trabajaremos para que hombres y mujeres se sientan seguros de vivir en Monterrey. Eso. Quiero que la gente nunca vuelva a sentir desconfianza de su policía y se sientan seguros de vivir en Monterrey. Esa es nuestra principal misión. Sí, señor. Nunca se está tan bien que no se pueda estar mejor. Y nunca se está tan mal que no se pueda estar peor. Ya en los últimos años, lamentablemente, se ha vuelto una administración de tapar baches y poner alumbrado y lo hace las cosas sin un concepto humano y, sobre todo, sin una visión a largo plazo. No hay una visión de ciudad, no hay una visión de desarrollo, no hay una visión tampoco de coordinación metropolitana. Hazme el favor. Una ciudad como Monterrey, que no establezca realmente una postura firme en cómo se debe desarrollar la seguridad pública de la ciudad, porque está partida en dos. Dos terceras partes, la patrulla fuerza civil, una tercera parte, la policía regia. Creo que es el único municipio en todo el país que tiene ese tipo de problema. No hay una buena relación porque no han sido de la misma fuerza política. Entonces no hay una madurez o una verdadera construcción política que permita que a Monterrey le vaya bien, a pesar de no ser de la misma fuerza política del gobernador o gobernadora. Por favor. Yo pienso que Luis Donado puede ser de los primeros, de esta nueva generación, que en lugar de hablar de izquierdas y derechas, hablen de adelante y de atrás. Mi ideología es la causa ciudadana. Nos perdemos a veces tanto en esos debates de izquierda versus derecha, neoliberal versus conservador, que se nos olvida que la gran medida a la gente les vale un carajo y no saben ni siquiera qué significa eso. ¿Cómo hacemos que a la gente le vaya mejor? Evolutivamente siempre necesitamos progresar. Pero no nos radicalicemos, por favor, y no entremos a ese debate ideológico absurdo cuando la gente lo que quiere es atención. Y la neta, con un poco de apoyo sí podríamos llegar bien lejos. Lo que se necesita es deporte. O sea, imagínate si tienen más canchas de básquetbol, más, más, a veces más, no tener más. Las que ya hay, que las mejoren. Muchísima gente en el círculo rojo, en los círculos de gobierno, que durante muchos años ignoraban o decidieron hacerse la vista gorda, pues, de la realidad que millones y millones de familias mexicanas han padecido durante los últimos 20 o 30 años. Creo que México necesita seres humanos que sean empáticos, como les repito, que sean honestos, que crean que el mundo sí va a cambiar y puede cambiar. Yo creo que la sociedad en general tenemos hambre de una nueva generación de políticos. Son ideas nuevas, tienen mucha creatividad, tienen otra manera de solucionar los problemas, no sé, tienen otros paradigmas. Y para que los mejores y más grandes perfiles, los mejores talentos, se pongan al servicio de la gente. Y eso es lo que estamos ofreciendo en este proyecto para la gente de Monterrey y como base para este proyecto que queremos impulsar en todo este país. Yo creo que el ser humano necesita mayor edificación y Donaldo la ha ido construyendo en este tiempo. Él es una persona hecha y va a tomar decisiones que le va a beneficiar a Monterrey y que no, obviamente, con responsabilidad porque es analítico y lo más padre que es humilde. Es una persona libre, ligero. O sea, ligero de manías o de malas prácticas. Sí, él viaja ligero. Él sabe lo que realmente vale en la vida. Tenemos la responsabilidad generacional de transformar la manera en que se hace política y que se presta el servicio público en nuestro país. Generar un cambio de mentalidad en las personas para que le apuesten a su comunidad. Estoy seguro que es su momento y que tomen la responsabilidad. Dios quiera que todo esté de su lado, que la gente lo favorezca con su voto, que las condiciones él sabrá ponerlas en línea para sacar adelante un proyecto como la gobernanza de la ciudad de Monterrey. Se postuló para servir a la ciudadanía de Monterrey y mostrar que sí hay una generación de jóvenes capaces de entrar al relevo sin entrar en choque con una generación que ya dio de sí y una generación intermedia que está bastante descompuesta. Yo te podría decir que estas nuevas generaciones son la necesaria evolución de un concepto de gobierno que debe de actualizarse al siglo XXI. Ya no podemos gobernar viendo al pasado ni viendo por el retrovisor. Eso es lo que me trajo aquí mis hijos, su generación y las generaciones que vienen. Si no estuviera listo, entonces ¿para qué le entro? Este es nuestro momento. Este es el momento de salir a manifestar el cambio que queremos. ¡SUSCRÍBETE! 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 Están ahí cuando al espejo me miro y cuando salgo a la calle a caminar a contagiarme de alegría como nadie la gente sonriendo se acerca de corazón sin condición en su memoria se conecta estoy aquí para honrarlos para seguir mi camino es como recuperarlos porque una vela enciende a otras velas hasta el infinito su luz se va compartiendo es un legado y lo tomo como la vela que enciende otras velas hasta el infinito en esa vela que enciende otras velas en esa vela que enciende otras velas en esa vela que enciende otras velas y cuando salgo a la calle a caminar a contagiarme de alegría como nadie la gente sonriendo se acerca de corazón sin condición en su memoria se conecta estoy aquí para honrarlos para seguir mi camino es como recuperarlos porque una vela enciende a otras velas hasta el infinito su luz se va compartiendo es un legado y lo tomo como la vela que enciende otras velas hasta el infinito eres la vela que enciende otras velas eres la vela que enciende otras velas eres la vela que enciende otras velas la luz que guía mi camino que enciende otras velas y la vela Luis Donaldo Colosio Presidente Municipal de Monterrey Movimiento Ciudadano a los tres 2 5 6 6